Y como bien señaló nuestra compañera y amiga Santi, vamos a hablar de la resolución de facilidades administrativas para el sector primario 2016. Si tú consideras que a algún colega le puede ser de utilidad de ese programa, bueno, te invito a que le extiendas la redundancia a la invitación y nos pueda acompañar, porque vamos a estar viendo como eje toral de este tema, un caso práctico acerca de las facilidades de comprobación que hay para ese sector primario. Bien, iniciamos formalmente, nuevamente tengan todos ustedes muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a los colegas que nos acompañan, como se expresa en la lámina o en la diapositiva, vamos a platicar acerca de estas facilidades administrativas. En los programas anteriores, podrás recordar, y si no, verifica el canal de YouTube, ahí están los dos programas anteriores en donde platicamos acerca de los aspectos fiscales del sector primario, uno en cuanto a los sujetos obligados y otro de manera teórica respecto al cálculo del impuesto, aplicación de exenciones y reducciones. En esta ocasión, vamos a hablar de la asentación que tiene el trato desigual a los desiguales a través de esta resolución de facilidades administrativas. Y para iniciar, vamos a analizar las reglas, o las principales, que son las que nos van a ayudar a comprender todo el eje fiscal de este tipo de contribuyentes. Te quiero comentar que en la siguiente misión, vamos a platicar, ahora sí, de aspectos 100% prácticos, aplicando propiamente la ley y estas facilidades administrativas. Este documento, con base en este análisis que pretendemos realizar, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre del 2015. Y quien lo publica, de manera anual, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria. Tiene un inicio de vigencia a partir del 1 de enero del año 2016, y la temporalidad es un ejercicio, esto es, hasta el 31 de diciembre de este año 2016. Y la atribución que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, está fundamentada en el artículo 33, fracción primera, inciso G, del Código Fiscal de la Federación. Hasta este momento, tenemos el panorama cuantitativo, o cualitativo, o mejor dicho, de la aplicación de esta resolución de facilidades administrativas. Y observemos que dice, dentro de las disposiciones preliminares, esta resolución, y me voy a permitirlo leer textualmente. La presente resolución contiene las facilidades administrativas aplicables a cada uno de los sectores de contribuyentes que se señalan en los títulos de la misma. Y observa, y el nombre lo dice, son facilidades administrativas, pero desde luego, destinado a sectores de contribuyentes situados en los títulos que vamos a enunciar a continuación. Y así entonces, tenemos cuatro títulos, con los cuales se está aplicando esta resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan, esto es, para el ejercicio fiscal 2016. Así entonces, el título 1 corresponde al sector primario, el título 2, sector de autotransporte terrestre de carga federal, título 3, sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, y título 4, el sector autotransporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano. Bueno, nosotros, para estos fines, nos vamos a abocar al estudio del sector primario. ¿Por qué? Bueno, para darle continuidad a las temáticas que hemos tenido en estos últimos dos programas. Y si hubiera más adelante la oportunidad, pudiéramos platicar también acerca del sector autotransporte. Esto, a nivel de ley del impuesto sobre la renta, el régimen de los coordinados. Pero aquí, a nivel de facilidades, se le denomina autotransporte terrestre de carga federal, foráneo de pasaje y turismo, carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano. Bien, nosotros nos vamos a abocar propiamente al sector primario. Y para este sector primario, tenemos 13 artículos, situados del 1.1 al 1.13. Y así, esto a manera de breviario, nos pudiera dar una idea en dónde está la facilidad, porque muchas veces, y también, no sucede el tratamiento de la ley del impuesto sobre la renta. Oye, ¿en qué artículo está la deducción parcial de prestaciones exentas para trabajadores? Híjole, no me acuerdo. Bueno, por lo menos sabes que está en el 28. Tendrías que buscar cada una de las tracciones. Así sucede para este tipo de documentos. Así la miscelánea tiene títulos, así esta resolución de facilidades administrativas también tienen títulos. En este orden de ideas, la regla 1.1 tiene definición de actividades ganaderas. La 1.2, facilidades de comprobación. 1.3, pagos provisionales semestrales. La 1.4, retención del ISR a trabajadores centrales del campo. 1.5, liquidaciones de distribuidores. 1.6, no obligación de las personas físicas exentas del ISR, esto es, a presentar su declaración anual. 1.7, exención para personas físicas y opción de facilidades para personas morales. 1.8, no obligación de emitir cheques nominativos. 1.9, adquisición de combustibles. 1.10, impuesto al valor agregado. 1.11, ingresos de la persona moral. 1.12, facilidades para sociedades cooperativas de producción pesqueras o silvícolas. Y la regla 1.13, consiste en la información con proveedores del IVA. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en nuestro manejo, lo tengamos a nuestra disposición. Si estamos trabajando con ese tipo de contribuyentes, toda vez que la ley del impuesto sobre la renta, aún estableciendo un trato especial para un régimen especial, bueno, existe este documento de facilidades administrativas. La regla 1.1, es la relativa a la adhesión de actividades ganaderas. Y entonces nos dice, los contribuyentes dedicados a actividades ganaderas. Observa como ya aquí no aparece la palabra exclusividad. Porque si tú lo analizas, en el artículo 74, nos está diciendo propiamente, tú tienes la exclusividad. Y la exclusividad es aplicable, en este caso, para los contribuyentes del título segundo capítulo octavo. Igual para los coordinados. Pero, en el caso que nos ocupa, es el término a manejar. Ahora, nos dice que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título segundo capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, esta distinción que está haciendo esta regla 1.1 de la resolución de facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2016, no tiene que abundar en la exclusividad. Porque recuerda que el artículo 74, primer párrafo, fracción primera, segunda y tercera, menciona exclusividad. Y lo refiere a una obligación que tienen estos contribuyentes de tributar, nuevamente, en este capítulo octavo, título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Razón por la cual, ya no tendríamos por qué estar redundando en la exclusividad. Continuamos. También se considera que realizan actividades ganaderas las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como en la primera en la generación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Esto, reiterando lo que dispone el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, cuando define a las actividades empresariales. También se considera que realizan actividades ganaderas los adquirentes de la primera en la generación de ganado, a que se refiere el párrafo anterior, cuando se realicen exclusivamente actividades de engorda de ganado, siempre y cuando el proceso de engorda de ganado se realice en un periodo mayor a tres meses contados a partir de su adquisición. Observa cómo también los ganaderos que tengan esta primera adquisición, también pueden gozar de estas facilidades al considerarse actividades ganaderas. Si nosotros analizamos el Código Fiscal de la Federación, nuevamente, en ese artículo 16 se nos define propiamente qué es una actividad ganadera. Dice el artículo 16, fracción octa. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes, cuarta, las ganaderas que son las consistentes en la cría y en gorra de ganado, aves de corral y animales, así como la primera en la generación de sus productos que no hayan objeto de transformación industrial. Acá, el primer párrafo, valga, es una transcripción propiamente de este 16, fracción cuarta del código, pero el segundo párrafo da la posibilidad que estos concluyentes, que si bien es cierto, ya no harían una primera en la generación, sino una segunda, puedan tributar en este régimen de actividades ganaderas. Sin embargo, se establece una condición, que realicen exclusividad siempre y cuando el proceso de engorda del ganado se realice en un periodo mayor a tres meses, contados a partir de la adquisición. No quiere decir que el 15 de septiembre del año 2016, yo adquiero ganado y el 15 de octubre ya lo estoy vendiendo o ya lo estoy enajenando y decir, ah, fíjate que como es segunda enajenación, también puedo estar en ese régimen. No, tiene que transcurrir tres meses, posterior a ello, ya puedo, cuando haga la segunda enajenación, me puedo considerar como un contribuyente que realiza actividades empresariales, esto a través de las actividades ganaderas. Y también señala, lo dispuesto en esta regla, en ningún caso resultará aplicable a las personas que no sean propietarias del ganado, aves de corral y animales a que se refiere la misma. Valga, yo tengo que ser el dueño o el propietario de este ganado. No puedo decir, por ejemplo, te voy a dar en su fructo el ganado. No, yo tengo que ser el propietario de las mesas. Luego, en la regla 1.2, relativa a las facilidades de comprobación, tenemos un bien interesante y tenemos que partir de una idea general. La ley, en este caso del impuesto sobre la renta, habla de deducciones autorizadas. Pareciera que la base fundamental de estas deducciones estriba precisamente en qué? En que sea estrictamente indispensable para el desarrollo de actividades tratándose de personas morales o que sea estrictamente indispensable para la obtención de ingresos en el caso de las personas físicas. Otra, es que tenga el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria. Esto pudiera entenderse que son, por no decir todos, los principales requisitos primarios de las deducciones autorizadas. Sin embargo, por el tipo de contribuyentes, el tipo de sector que es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y bajo la premisa que hemos estado comentando, trato igual a los iguales, trato desigual para los desiguales. Entonces, aquí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del servicio de administración, quiero pensar que ideó lo siguiente. Oye, es el sector primario. Por lo general están en zonas marginadas, donde no tienen acceso a medios bancarios, donde posiblemente no tienen acceso a una computadora, en donde el flujo de las operaciones es, hasta cierto punto, complicado. Y para estos efectos, la documentación comprobatoria, que hoy está regulada a través de comprobantes fiscales, digitales, por internet, es complicado. Y entonces, se tiene esta regla 1.2, denominada, las facilidades de comprobación. Misma que voy a permitir leer y parafrasear, para poder comprender, en donde el SAT está otorgando facilidades administrativas, porque la fórmula de la determinación de la base del tributo, en impuestos sobre la renta, es, ingresos, menos deducciones autorizadas. Y nuevamente, el énfasis que tenemos que señalar, es que debe de existir un comprobante fiscal. Aquí no lo tiene. Es por ello que tenemos la facilidad. Para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales, en los términos del título segundo, capítulo octavo de la ley del ISR, podrán deducir con documentación comprobatoria, que al menos reúna los requisitos establecidos en la fracción tercera, de la presente regla. Nos detenemos tantito. Tenemos en primer lugar la posibilidad de deducir documentación comprobatoria. Nótese cómo no está diciendo comprobantes fiscales, porque no reúne requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y de acuerdo al último párrafo de estos dispositivos, en especial del 29A, no será reducible y tampoco será acreditable. Es por ello. Nos da esa posibilidad. Establecidos en la fracción tercera de esta regla. Ahora la vamos a analizar. Continuamos. Coma. Que al menos, a ver, la suma de las erogaciones que realicen por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo. Primer, facilidad administrativa que podemos tener al respecto para estos contribuyentes. Dos, vamos también a poder deducir la alimentación del ganado. Esto desde luego, solamente para actividades ganaderas. Y gastos menores. Esos son los tres conceptos que yo voy a poder deducir a través de facilidades administrativas. En esta orden de ideas, yo voy a tener ingreso acumulable, menos deducciones autorizadas, menos deducciones sujetas a comprobación fiscal. Solamente por estos tres. Pero pareciera que es algo sencillo, pareciera que es algo fácil, pero vamos a ver a través de los casos prácticos, cómo tenemos que seguir un procedimiento un tanto interesante. Continuamos. Coma. Hasta por el 10% del total de sus ingresos propios, sin exceder de 800 mil pesos, durante el ejercicio, siempre que para ello cumpla con lo siguiente. A ver. Ya nos dio la facilidad, pero también nos está poniendo condiciones. Y pareciera que en un ánimo de justicia es lo correcto. Lo más que yo pueda deducir está en dos momentos o en dos puntos. Uno, hasta por el 10% del total de los ingresos, sin que este 10% exceda de la cantidad de 800 mil pesos. Y esto hay que señalar algo muy, pero muy importante. No quiere decir que estamos ante la presencia de una deducción ciega, una deducción opcional. Es decir, tuve 100 mil de facilidades, pero puedo deducir 800. No. Hay topes. Aquí nos piden requisitos establecidos en la fracción tercera de la presente regla. Requisitos. En primer lugar, que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y esté vinculado con la actividad. Es más que notorio que a través de una contabilidad yo pueda demostrar que fue efectivamente erogado. Si es persona moral, está asociado con su objeto social y si es persona física, que esté asociado con el ingreso que está generando. Fracción segunda. Estos gastos menores, estos gastos por alimentación de ganado y estos gastos de mano de obra de trabajadores centrales del campo tienen que ser registrados en su contabilidad por concepto y en forma acumulativa durante el ejercicio fiscal. Esto nuevamente, como parte de una contabilidad. La fracción tercera, y es la que nos está por aquí señalando este primer párrafo de la regla 1.2. Lo puedes deducir, estos gastos de facilidades de comprobación que cumplan con la fracción tercera. Que a la letra dice, que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente información. Al menos. Si quieres ponerle más, no hay problema. En primer lugar, nombre, denominación o razón social y domicilio del enajenante de los bienes o del todador del servicio. También, lugar y fecha de expedición. Tercero, o inciso C, cantidad y clase de mercancías o descripción de reviso. Y cuatro, valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra. Estos son los requisitos que deben de tener aquellos documentos que no tengan la característica de comprobante fiscal en términos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Son, o es, perdón, documentación comprobatoria que no es comprobante fiscal. Sin embargo, se le está dando ese efecto o ese tratamiento para poder neutralizar el efecto impositivo del ingreso acumulable. Y aquí empieza el problema o el análisis práctico que necesitamos realizar para aplicar estas facilidades de comprobación en materia de documentación comprobatoria de trabajadores del campo de alimentación de ganado y gastos menores. La regla nos está diciendo en el caso de que la suma de las erogaciones exceda del 10% citado dichas erogaciones se reducirán manteniendo la misma estructura porcentual de cada una de ellas. Nota como aquí tenemos que hacer un problema o un análisis muy importante de este 10% citado porque no es nada más de decir por ejemplo tengo 9 millones de pesos de ingresos el 10% son 900 mil y mis gastos menores son de 850 mil no tengo que hacer la reducción para determinar el monto de los gastos menores sujetos a la facilidad de comprobación a que se refiere esta regla deberán considerar la proporción que estos gastos cuáles los gastos menores representen en el ejercicio fiscal de que se trate respecto del total de sus erogaciones por concepto de mano de obra de trabajadores centrales del campo alimentación del ganado y gastos menores del mismo ejercicio fiscal siempre que esta proporción no sea mayor a la que se determine conforme a esta regla para el ejercicio fiscal inmediato anterior punto y seguido en el caso de que la proporción del ejercicio fiscal de que se trate resulte mayor se considerará la proporción del ejercicio fiscal inmediato anterior esta es la parte vamos a señalar complicada porque tengo que hacer en primer lugar la determinación del 10% compararlo contra 800 mil pesos de ahí necesito ver si ese 10% se excede pero los gastos menores se exceden al 10% y ahí hacer una reducción porcentual después necesito tomar los gastos menores determinar la proporción y compararlo contra el ejercicio inmediato anterior y veamos que más se sigue señalando al respecto al monto de gastos menores determinado conforme al párrafo anterior de esta regla se le aplicará el factor que resulte de rezar a la unidad la proporción menor a que se refiere el párrafo anterior recuerda de manera teórica comparamos la proporción que tuve en el 2016 respecto al 2015 imagínate la del 16 fue la inferior entonces uno menos esa proporción y nos dará un factor que se le aplica a los gastos menores siguiente párrafo el monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla en el ejercicio de que se trate se deberá definir el monto que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas conforme a la ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta por el monto de dichos ingresos aquí que está haciendo este párrafo nos está pidiendo que distingamos cuánto es de ingreso acumulable cuánto es de deducciones autorizadas de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y cuánto es el monto de las deducciones vía facilidades de comprobación pero observa que es hasta por el monto de dichos ingresos y el último párrafo de esta regla 1.2 nos dice que cuando las deducciones autorizadas conforme a la ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución sean mayores a los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio esto es una pérdida fiscal no se disminuirá monto alguno por concepto de la deducción a que se refiere la presente regla de modo que si nosotros estamos tener pérdida fiscal ya mejor nos olvidamos del tema de las facilidades de comprobación hasta aquí alguna duda estimados colegas estoy aquí a sus órdenes para ampliarlas aún más bien vamos a ver el caso práctico de aplicación de la regla 1.2 de la resolución de facilidades administrativas para este ejercicio fiscal 2016 y tenemos los siguientes datos tenemos a un contribuyente del sector ganadería A y a otro que es el contribuyente B observamos entonces que el contribuyente A tiene 10 millones de pesos de ingresos obtenidos y al aplicarle el 10% tenemos un tope virtual de un millón de pesos la regla nos dice que vamos a poder deducir en todo caso el 10% de los ingresos o hasta 800 mil pesos y aquí observamos que tenemos gastos sujetos a comprobación de 900 mil pesos nada es que voy a poder deducir son 800 mil pesos para este caso del contribuyente del sector primario B tiene ingresos obtenidos de 6 millones y medio y aplicándole el 10% son 650 mil pesos y tiene de gastos sujetos a comprobación de la regla 1.2 de 700 mil pesos lo más que va a poder reducir son 650 mil pesos observa para el contribuyente A se pierden 100 mil pesos y para el contribuyente B se pierden 50 mil la verdad este importe es relativamente poco no podemos utilizar mucho de esta facilidad sin embargo como dirían por ahí algo es algo ahora tenemos este caso de un contribuyente el B que tiene 700 mil pesos de gastos vía facilidades de comprobación mano de obra de trabajadores centrales del campo 450 mil pesos alimentación de ganado 100 mil pesos y gastos menores 150 mil pesos esto nos da un total de 700 mil pesos y es lo que vamos a analizar en las siguientes diapositivas de como nosotros podemos aplicar estas facilidades entonces yo en primer lugar que es lo que necesito determinar aquí vemos que este contribuyente va a poder deducir en todo caso la cantidad de 650 mil pesos que es el importe que nosotros estamos aquí analizando necesitamos determinar el monto porcentual que representa cada concepto respecto del total así 450 mil equivalen al 60% 100 mil equivalen al 14% y 150 mil equivalen en lo conducente al 21% esto refleja el 100% y como estamos observando que se excede del tope que tenemos por deducir tenemos que hacer un ajuste como 700 mil es lo que yo realmente erogé lo que realmente tengo en la contabilidad y tengo en documentación comprobatoria con requisitos ya tuve el porciento que representa cada uno de los conceptos y esto lo voy a aplicar contra el importe a deducir de cada uno de estos conceptos y entonces de 700 mil pesos yo hago la reducción a 650 mil pesos por esa reducción porcentual que estipula la regla de la resolución de facilidades administrativas continuamos entonces a ver esta esta reducción la tenemos sustentada a ver permítame donde está aquí está en el caso de la suma de las erogaciones exceder al 10% dichas erogaciones se reducirán manteniendo la misma estructura porcentual de cada una de ellas ya hicimos esa reducción en esta diapositiva nuevamente determinamos porcentajes y lo aplicamos contra el monto a deducir continuamos y luego que nos señalaba la regla bueno necesitas determinar la proporción de gastos menores o el porcentaje perdón de gastos menores respecto del total de gastos por los cuales tú pretendes aplicar estas facilidades administrativas para este ejercicio fiscal 2016 yo determiné un porcentaje del 21.43% y nos dice la regla si tú recuerdas debes de compararlo con la proporción igual de gastos menores respecto del ejercicio anterior y para el ejercicio anterior 2015 pues yo estipulé la cantidad de 22.71% obviamente aquí haciendo la comparación el que resulta inferior es el 21.43% y es la aplicación del siguiente procedimiento que tenemos por acá ¿qué nos decía la regla? a la unidad restale la proporción que determinaste de 0.2143% aquí aquí lo expresé en términos porcentuales pero ya en proporción nos queda el 0.2143% y la diferencia nos resulta en 0.7857% observa entonces nuevamente el procedimiento que nos está señalando la regla de la resolución de facilidades administrativas a la unidad le quitamos la proporción menor que fue la que coincidimos en el ejercicio fiscal 2016 y esto nos da ese factor de 0.785% que se aplicará a los gastos menores ajustados de 139.285.71 por nuevamente el factor de 0.7587 nos da la deducción de gastos menores entonces fíjate cuantos filtros son los que están transcurriendo son los que se están dando para que podamos deducir por lo menos gastos menores porque alimentación de ganado no tiene restricción mano de obra para trabajadores centrales del campo tampoco tiene restricción solamente esos gastos menores y bien después de aplicar esta regla o este procedimiento pues tenemos el resumen después de tener 700.000 pesos de gastos sujetos a comprobación fiscal topados a 650.000 pesos y aplicando el procedimiento para gastos menores que nos quedan en 109.438.78 tenemos un total de gastos menores por 636.734.69 pesos entonces veamos como en esta parte un tanto práctica de la regla 1.2 de esta resolución de facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2016 pues si es importante conocer el procedimiento los topes ahora esto es un breve tema hay más lo quise enfocar solamente a esta cuestión práctica no está de más decir a ver tenemos a la contadora Eusebia de Cosa Maloapa esta facilidad es para gastos sin comprobante fiscal así es contadora Eusebia a ver permítame aquí lo voy a es la regla 1.2 nos dice podrán deducir con documentación comprobatoria que al menos reúna los requisitos establecidos en la fracción tercera y es correcta su obsesión contadora Eusebia pero vamos a delimitarlo nuevamente para no generar una ligera confusión no se está refiriendo a que no tengamos el comprobante fiscal se está refiriendo a que yo debo de tener documentación comprobatoria que carece de requisitos para ser comprobante fiscal en términos del artículo 29 y 29A del código fiscal de la federación y para que estos gastos o esta documentación comprobatoria sea sujeta al análisis de las facilidades de comprobación los requisitos son que contenga nombre denominación o razón social y dominio del enajenante de los bienes o del prestado de los servicios primero lugar y fecha de expedición cantidad y clase de mercancías o descripción de servicio y valor unitario en número e importe total consignado en número o letra esto nuevamente es documentación que por lo menos tiene estos requisitos y si queremos ser hasta cierto punto un poco un poco más estrictos o coherentes sería casi los requisitos de un comprobante simplificado sin embargo necesitamos nosotros analizar y ver estos requisitos y esta parte de aquí de las facilidades de comprobación de los últimos dos párrafos es importante que nosotros lo determinamos en cuanto a la estructura de las deducciones porque recuerda que aquí nos está pidiendo la separación entre deducciones autorizadas y deducciones sin comprobantes fiscales estimados colegas alguna otra duda o comentario por favor estoy a sus a sus órdenes aquí ah perdón estaba comentando que las demás facilidades pues son unas a cierto punto enunciativas o teóricas por ejemplo pagos provisionales semestrales ¿a qué nos está diciendo o qué nos va a decir esta regla 1.3? bueno que los contribuyentes dedicados a actividades agrícolas ganaderas escrituras o pesqueras pueden presentar pagos provisionales semestrales siempre y cuando envíen un aviso de actualización de obligaciones fiscales para cambiar del pago mensual al pago semestral pero una vez que ya escogí semestral durante el ejercicio no puedo variar la opción ahora si tú ya lo hiciste en el primer ejercicio en el segundo y posteriores ya no hay necesidad de efectuar este aviso de actualización de obligaciones fiscales por otra parte en la regla 1.4 en las retenciones de ISR a trabajadores eventuales del campo tú sabes que al tener servicios personales subordinados estamos obligados a efectuar la retención con base en el artículo 96 de la ley sin embargo por este tipo de trabajadores que son eventuales pues no es muy factible desde el punto de vista administrativo y fiscal estar realizando el cálculo entonces se da la facilidad que al monto de la mano de obra de trabajadores centrales del campo se le aplique el 4% de retención y eso se entera a través de pago referenciado en otras retenciones aquí la única limitación que tenemos y tal vez una crítica a estas facilidades es que se debe de expedir un CFDI situación que hasta el día de hoy no tenemos por ejemplo el tema de combustibles se nos da igual la posibilidad de poder adquirirlos tomando en cuenta el tope a ver por ahí también se los indico porque de acuerdo a la ley pues tú sabes que cualquier consumo de combustible para vehículos terrestres aéreos o marítimos debe ser liquidado a través de medios bancarios sin embargo para estas facilidades administrativas y tomando en cuenta la dificultad que tenemos en cuanto a los medios bancarios nos establece la regla que cuando los pagos por consumo de combustible se realicen con medios distintos a cheque nominativo del contribuyente tarjeta de crédito débito de servicios o monedos electrónicos siempre que estos no exceden del 15% del total de los ingresos aquí también tenemos que aplicar una proporción por otra parte también en materia del IVA el IVA sabemos que se paga de manera mensual si yo estoy en modalidad semestral para ISR también la voy a tener para el impuesto al valor agregado y en lo relativo a la información con proveedores del IVA tú sabes que la DIOT igual se presenta de manera mensual pero para efectos de la regla 1.13 nos dice envía la DIOT en la periodicidad de ISR e IVA pero envías una para cada para cada mes entonces las 6 del primer semestre las voy a presentar a más tardar el día 31 de julio del 2016 la de julio a diciembre a más 31 de enero del año 2016 esto es lo que quisimos comentar a grande rato estimado colega que bueno entiendo que es 15 de septiembre como bien señaló Santi algunos ya están emprendiendo el camino para la celebración patria igual pues aquí si tuvieras alguna duda o quieres profundizar en el tema pues están mis datos de contacto a través de Twitter Facebook YouTube correo electrónico y la página de internet para la próxima emisión si todo sale bien nos vamos a estar refiriendo ya a casos prácticos del ISR aplicando ingresos acumulables ingresos exentos la proporción reducción y estas facilidades administrativas si vamos colegas hay alguna duda o comentario respecto a lo señalado o lo vertido bueno en este orden de ideas ok gracias a ustedes por su participación muy bien Silvio Silvia perdón Sigfrido muchas gracias a todos y bueno me despido creo que ya no hay más programación sino pues para que ya empecemos a iniciar el camino al grito de independencia se despide de ustedes su servidor y amigo Mario Beltrán esperándolos en la próxima emisión hasta pronto